Hola. Soy de Zacatelco y quiero hablarles de mi flamante presidente municipal. Felipe Sánchez Lima, ganó las elecciones a presidente municipal en el 2007 y desde entonces, el culero se olvidó de las personas que vivimos aquí en Zacatelco. Se ocupó de un solo proyecto durante su administración, quería ganar la Diputación Federal para tener más dinero del que ya tiene y eso era todo. O que nos diga qué obras realizó la rata panzona para merecer una diputación. Los únicos logros de Sánchez Lima han sido conseguir muchos enemigos y el repudio de la gente que vivimos y lo sufrimos en Zacatelco. Incluso ha tratado de fortalecer y después limpiar su imagen mediante circo para el pueblo. Las ferias del 21 de enero han sido cada vez más cercanas a una enorme cantina y solo buscan hincharlo de más dinero y darnos a tole con el dedo. Por eso, su último informe lo hizo después de la presentación de un mal comediante y por eso cerró la carretera el muy pendejo. Como diputado local, jamás ayudó en nada a Zacatelco. Como presidente municipal solo ha causado daño y ha robado muchísimo dinero. Ha comprado muchas propiedades y negocios. El italian cofieste su propiedad, al igual que los locales que se encuentran detrás de esta franquicia. El copen también le pertenece, por mencionar algunos. La única forma de tener todo ese capital es robando y desviando fondos del municipio. Sus colaboradores otros hijos de puta, piensan que trabajan con el presidente de la república o algo así, porque se comportan déspotas y jamás atienden a las personas con respeto. La policía municipal extorsiona y abusa de su autoridad porque Felipe les pide una cuota para mantenerlos como policías. Tiene como aviadores a 30 amigos suyos, además de que en su administración trabajan gentes de fuera que ni conocen Zacatelco ni les interesa su progreso. Felipe Sánchez Lima se considera un político profesional jajaja. Y cuando quiso ser diputado federal decía ser el candidato del sur, pero más bien era del este, porque en sus discursos siempre decía, este, este, y este. Después de robar y engañar a la gente de Zacateico, ahora pretende envolvernos con su candidato a gobernador. Quiere que ahora Mariano González Zalur nos venga a robar nuestro dinero igual que él lo hizo. Intenta imponernos como nuevo presidente municipal a Tomás Orea. Sus socios principales son Juan Juárez Caporan y Luis Andalco. Felipe Sánchez Lima piensa que Andalco es Dios porque lo obedece como un perro faldero y todo lo que le dice lo hace y lo cree. Su principal colaborador es Toribio Calderón que poco le falta para ser un T por 8. Su administración está llena de gente irresponsable, culera y malagradecida por el trabajo que Zacatelco les da. Cuidado, porque el hijo de puta de Felipe Sánchez Lima y su gente intentan engañarnos de nuevo.